¡Es Faski! ¡Es Faski! ¡Es Faski! ¡Es Fulipanito! ¡Es Fulipanito! ¡Es Faski! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 porque si está abriendo mucho, si no hay que matar unos reguladores. ¡Curro duro! Si está ahí, no hay que matar. ¡Sube! Te lo mando a... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!